La Alianza Unida La Alianza Unida 1018 realiza su campaña política a través de las visitas a las comunidades, manteniendo un acercamiento directo para poder enviar y receptar sus propuestas, nos asegura su primer candidato principal, Edison Chávez. La Alianza Unida 1018 realiza su campaña política a través de las visitas a las comunidades, manteniendo un acercamiento directo para poder enviar y receptar sus propuestas. Sus simpatizantes lo acompañan en todo el proceso. Los vehículos exhiben las fotografías del movimiento y recorren las avenidas de la ciudad con su canción publicitaria, promocionando varias de sus propuestas, entre ellas una fiscalización efectiva y el planteamiento de reformas a distintas leyes amazónicas. Por otro lado, José Luis Columbo es el primer candidato principal de la Alianza Creo Sumamac. En la sede de este movimiento mantienen constantes reuniones para planificar sus estrategias de campaña política. El candidato asegura que visitar las comunidades y mantener diálogos es la clave que le permitirá alcanzar los votos de la ciudadanía. Su agenda es diversa y se levanta desde muy temprano para organizar sus visitas. Su propuesta se enfoca principalmente en el tema educativo. Además, el candidato manifestó que este medio de comunicación no le ha facilitado el espacio para promover sus propuestas. Alí TV, la televisión pública de Napo.